Poema para práctica de lectura. Los dedos de las manos. ¡Vamos! Los diez enanitos. Los diez enanitos. ¡Es tu turno de leer! ¡Vamos! ¡Es tu turno de leer! Me ayudan a diario. Me ayudan a diario. Me ayudan a diario. ¡Es tu turno de leer! La casa a arreglar. La casa a arreglar. La casa a arreglar. ¡Es tu turno de leer! Los de la derecha. Los de la derecha. Los de la derecha. Los de la derecha. ¡Es tu turno de leer! La casa a arreglar. Los de la derecha. La casa a arreglar. ¡Es tu turno de leer! Se llama me ñi que. Es tu turno de leer A-nu-la-r A-nu-la-r Es tu turno de leer De-di-to-de-en-me-di-o De-di-to-de-en-me-di-o De-di-to-de-en-medio Es tu turno de leer Ín-di-ce-i-pul-gar Índice-i-pul-gar Índice-i-pul-gar Es tu turno de leer I-los-de-la-is-qui-her-da Y-los-de-la-is-qui-her-da Y-los-de-la-is-qui-her-da Es tu turno de leer Se-ya-man-i-gu-al 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 Es tu turno de leer Me-ni-que-an-u-lar 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 Es tu turno de leer De-di-to-de-en-medio 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 Es tu turno de leer Índice-i-pul-gar 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 Es tu turno de leer I-est-o-s-e-na-ni-to-s I-est-o-s-e-na-ni-to-s y estos enanitos. ¡Es tu turno de leer! ¡Es tu turno de leer! Me ayudan a diario. Me ayudan a diario. ¡Es tu turno de leer! A hacer mi lección. A hacer mi lección. ¡Es tu turno de leer! Ahora la lectura completa. Los diez enanitos que conmigo están me ayudan a diario la casa a arreglar. Los de la derecha se llaman meñique, anular, dedito de en medio, índice y pulgar. Y los de la izquierda se llaman igual meñique, anular, dedito de en medio, índice y pulgar. Y estos enanitos de buenos que son me ayudan a diario a hacer mi lección. ¡Nos vemos! ¡Te amo! ¡Gracias!